¡Suscríbete al canal! ¿Verdad? ¿O crees que alguien de fuera podría...? Yo... yo no... Bueno... sí lo sé. Es culpa mía. Toda mía. ¿Ha sido una bestia? ¿O alguien de fuera podría haber entrado y...? Yo... no... no lo sé. ¿Ha sido una bestia? ¡No! 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 Has tejido una red con tus mentiras, pero veo tus... No he aprendido de los libros. Lo he aprendido todo con mi propia cabeza. ¿Has tejido una red con tus mentiras? ¿Has tejido una bestia? ¿O alguien de fuera... ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!